Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía, liderazgo y tecnología en Venezuela. Desde el año 2006, somos pioneros en estos temas. También quiero agradecer a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter, Instagram, también en YouTube. Allá está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Pueden compartir esos programas. Estamos realizando en este momento un reordenamiento de nuestra cuenta de YouTube para que puedan tener acceso más rápido a temas. Vamos a clasificar nuestros videos y nuestros programas por temas. A propósito de eso, en nuestra sección de hoy de tecnología para todos, está con nosotros nuestra investigadora Andrea Mantilla de nuestro centro de investigación axnthinktank.com y vamos a continuar conversando sobre las utilidades que tiene Instagram para los emprendedores. Adelante, Andrea. Hola, Rafael. Sigamos con las utilidades y los tips que pueden usar cuando tienen una cuenta en Instagram. Debes recompensar a tus clientes. A través de Instagram puedes ofrecer cupones y descuentos exclusivamente por este medio. Así incentivas a que te sigan y dependiendo de cuántos clientes usen este cupón, puedes medir la importancia y relevancia de tu cuenta. Haz un sneak peek. Esto significa que debes enseñar fotos de algo que esté ocurriendo, pero que aún no esté activo o a la venta. Así tus seguidores van a estar esperando con más ansia. Sí, ese sneak peek es cuando, por ejemplo, podemos preanunciar algo. Vamos a suponer que vamos a dictar un curso online. Online. Entonces, próximamente vamos a dictar tal curso con estas ventajas y vean alguno de esos contenidos. Podemos colocar, por ejemplo, un pequeño video con el contenido de ese curso que vamos a dictar. ¿Es así? Es así como lo estás explicando, Rafael. Muy bien. Sigamos. Además, debes agradecer a tus empleados. Puedes subir fotos de tus empleados agradeciéndoles por algo bueno que hayan hecho o especialmente si han terminado algún proyecto físico el cual puedas enseñar en la foto al lado de esta persona. También agradece a tus clientes. Y por último, puedes crear concursos. Hay muchas maneras de hacer concursos. Mira, por cierto, a propósito de agradecimientos, queremos agradecer a la librería Tecniciencia que nos ha facilitado libros sobre estos temas de tecnología y, por supuesto, darle un contenido adicional. Porque tienen una amplia, amplia biblioteca con temas de actualidad. Muchísimas gracias a la librería Tecniciencia que tuvo la cortesía de enviarnos algunos libros relativos al tema de tecnología. Adelante, vamos a continuar con nuestra especialista Andrea Mantilla y las ventajas y utilidades para hacer negocios de Instagram. Adelante, Andrea. Claro. Por otro lado, es importante tener una lista de aplicaciones que podrías necesitar a la hora de administrar una cuenta de Instagram para empresas. Aquí te comentamos algunas, como IconSquare, que sirve para gestionar tu cuenta. Proporciona analíticas, engagement, optimización, entre otras virtudes. Vamos a pararnos ahí, Andrea. Explícanos en qué consiste esa aplicación para gestionar y conocer cómo va evolucionando nuestra cuenta, qué alcance tiene. Explícanos eso, por favor. Claro. Esta cuenta, esta aplicación, te permite saber cuántos seguidores tienes y cuáles son las imágenes que más han causado impacto en tu cuenta. Así tú podrás saber qué tipo de imágenes les gustan a tus clientes y seguir haciendo una línea editorial con esta. Debemos bajar esa aplicación también al teléfono para poder hacer uso de ello, ¿correcto? Es así. Vamos a repetir su nombre. La aplicación es Repose, que te permite hacer una especie de RT de imágenes y videos. Por ejemplo, si te gustó alguna imagen de otra cuenta, simplemente le puedes dar Repose y de esta forma le estarías dando crédito a la persona que subió esta imagen originalmente. Mira, por cierto, Andrea, nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos, para que repitamos, por favor, la aplicación anterior que nombraste. Se llama Icon Square. Ok. Y la siguiente es... Repose. Muy bien. Vamos a continuar. Otra importante podría ser InstaFrame, que te permite crear un collage de fotos y ser un experto en edición de imágenes. Que es muy ideal para veces cuando la gente quiere hacer su collage de fotos para mostrar varias imágenes importantes en una sola. Mira, nos hacen algunas preguntas a través de arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram relativas a cuántos posts debemos colocar diariamente. Bueno, hay diversos criterios, pero en tu opinión, ¿qué recomiendas? No deberíamos atormentar a las personas con muchos posts al día. Es por esto que, según lo que yo considero, debería ser alrededor de seis posts al día. Muy bien. ¿Algunas horas en particular? Más que todo, los domingos en la noche y los lunes también es muy importante porque la gente se mete ya sea en el desayuno o en la cena. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar con tus recomendaciones. ¿Qué más tienes para nosotros, Andrea? También nos encontramos con otra aplicación que se llama Skettlegram. ¿Vamos a repetirlo? O Skettlegram. Muy bien. Este te permite programar fotos en tu cuenta. Es decir, si no estás disponible a una hora en específico, te puedes meter en esta aplicación y programar las horas de las fotos que quieres subir y automáticamente se subirán a la hora que haces. Sí, hay que precargarlas previamente. Sí, hay que precargarlas previamente. Y entonces se programa la hora específica en la cual debe publicarse. Se programa la hora y esta foto se publica. Muy bien. ¿Tenemos algo más? En seguida, esperemos que todos puedan ser capaces de empezar a usar Instagram correctamente y también las empresas vean todas estas ventajas. El equipo de Gerencia para Todos está en acción a través de FM Adulto Joven, FM 88.1, con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía y finanzas, emprendimientos seguros y consumo inteligente. Bueno, vamos a continuar conversando sobre el tema de tecnología para todos aquí en Gerencia para Todos. Luego, en la siguiente pausa ya regresamos. Gerencia para Todos Radio y TV Network, en alianza con el Colegio de Economistas y Centros Gerenciales Internacionales. Te invita los workshops, fitness financiero, liderazgo e ingeniería personal, negociación real, máquina financiera para emprender. Conéctate al Network de Innovación, arroba Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva con la red de expertos internacionales, coordinados por arroba Rafael Nieves Total. Participa escribiendo a gerenciaparatodosya.gmail.com AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial en sus versiones de prensa, web, radio y televisión con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras, utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas, Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.